Fanny Mendelssohn fue compositora y pianista. Nació en Hamburgo en 1805 en una familia de clase alta. Por esto su hermano y ella tuvieron una excelente educación. Ambos fueron educados en el piano primero por su madre y luego por Carl Friedrich Selter. La educación musical que recibieron fue excepcional. Destacándose Fanny ya a edad muy temprana. Pero el ser mujer fue para Fanny un gran obstáculo. Mientras ella se limitaba a mostrar sus habilidades en un ambiente doméstico y privado, su hermano lo hacía en salas de conciertos donde era aplaudido y elogiado. Pero este la alentaba y motivaba. Muchas veces era Fanny quien componía y el hermano quien firmaba las obras. Escribió más de 400 pero ninguna fue dada a conocer como suya mientras vivió.